Algo que se llama Cada Mañana y dice así. Cada Mañana, cuando veo al sol al despertar, me imagino tu mirada y en ti me pongo a soñar. Cada Mañana, que no tengo ganas de luchar, veo al sol por la mañana y ahora tengo que sufrir cada mañana. ¡Vamos! 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 Luego al pasar el tiempo, todo cambió, de tu mirada quise ser dueño, tú no te negaste, no. Hoy gozo de tu ternura y mucho más, de tus besos y caricias, de ellos no quiero escapar. En tus ojos me quiero mirar, en tu mirada yo quiero estar, con tus besos yo quiero soñar. Cada Mañana, cuando veo al sol al despertar, me imagino tu mirada y en ti me pongo a soñar. Cada Mañana, que no tengo ganas de luchar, solo pienso en tu mirada y así puedo yo seguir. Cada Mañana.